Los vecinos y niños de este sector de la comuna agradecieron el mejoramiento integral que este gobierno comunal le brindó a este parque vecinal. Roda Terrazas, presidenta de la Junta de Vecinos, Dolores, número 34, destacó el compromiso de Soria Maquiavelo con los requerimientos de los pobladores. Es la construcción que la municipalidad hizo de esta plaza, que quedó en un lugar bonito, hermoso, donde la gente puede venir a disfrutar, a descansar, a compartir. Le agradecemos enormemente, infinitamente, a nuestro alcalde que haya venido para compartir con nosotros y él se pueda interiorizar de todas nuestras necesidades. En la ocasión, la autoridad comunal visualizó en terreno algunas de las necesidades que los pobladores le planteaban, brindándoles una respuesta inmediata e instruyendo a los profesionales municipales a dar respuestas a estas peticiones. Estupendo, una necesidad para los niños chicos y mejor el barrio, se alejan estos espacios que eran nuestros antes, ahora se lo están tomando otro para tomar alcohol, para droga, se está recuperando muy bien, encuentro una muy buena iniciativa que se estén realizando estas mejoras en los barrios. Con esta obra, mejoró mucho, mucho, mucho el sector, está muy bonita, muy buena iniciativa. Bien, porque me siento feliz, me gusta jugar. Bueno, bueno, yo vivo acá a la vuelta y me parece bueno para acá tener un peladero de pura tierra. Bien, me gusta porque podemos jugar y es bonito. Es bonito porque siempre rebota en todo eso. Entonces, a mí me gusta siempre venir a los juegos. Bueno, porque así los niños se entretienen y así queda igual más cerca de la casa y eso, se distraen un poquito de los estudios de la semana. Bueno, porque acá, bueno, antes esto estaba como, estaba como bien abandonado y ahora como que los niños vienen todos a jugar, se acercan a, tienen un espacio más para poder entretenerse los niños sobre todo. Cabe destacar que el municipio iquiqueño cuenta con un proyecto de recuperación de espacios públicos y que regularmente personal de aseo y ornato de la ciudad realiza trabajos de limpieza en todos los parques vecinales existentes en la ciudad. Desde la casa consistorial hacen un llamado a los vecinos a mantener el hermoseamiento y la limpieza de estas equipadas plazas.